Radio TV, Radio Jareño Radio TV presenta Tu novela de siempre Y en tu novela de siempre Ella se llamaba Doña Bárbara Victima de un pasado triste Doña Bárbara Novela original de Rómulo Gallegos En versión de Roberto Orihuela Dirección artística Fernando González Castro Producción general Nedel Águila Gineranes Doña Bárbara Antonio Antonio no está en la casa Y cosa extraña El problema ha desaparecido de pronto O por lo menos la necesidad premiante de resolverlo enseguida ¿Acaso con lo que había descubierto la noche anterior al sacar a Marisela a bailar ¿Habían cambiado realmente las cosas? La ingenuidad misma de aquella tácita confesión de amor que ella hiciera al decirle antipático ¿No le da al amor de Marisela un carácter especial? ¿Cierta diafanidad de sentimientos infantiles ante los cuales resultan desproporcionados sus escrúpulos? Abandonarla así como así no sería humano Hasta cierto punto yo he contraído un deber moral de emprender la obra de su educación He cambiado el destino de un alma Quizás también la clara voz que le ha respondido desde dentro Le hace pensar involuntariamente en días venideros de casa sola y silenciosa Esto o aquello o ambas cosas a la vez Lo cierto es que Hombre Bien está que me ocupe en buscarle una solución al problema pero no con tanta prisa Qué inconveniente hay En que Marisela viva bajo el mismo techo que yo Próxima y lejana Como hasta ahora ha vivido Hasta cierto punto Esto le añadiría un encanto mayor a la vida Un amor que no exija sino la muta conciencia de que existe Que no cambia las cosas Ni él Tampoco Pueda ser modificado por ellas Próxima Y lejana Marisela Cada vez más próxima Hasta el punto de que ya no hay manera de estar dentro de aquella casa Sin sentir su presencia Está en la cocina Preparándole la comida Como a él le agrada Pero Desde donde él está Se le oye la voz O la risa O la copla Se queda en silencio la casa Y la mirada se fija en un sitio cualquiera Es casi seguro que por allí cerca esté una flor Que ella ha puesto Si va a sentarse tiene que quitar el libro O la labor que dejó ella en la silla Busca algo Y apenas mueve el brazo Allí mismo lo encuentra Porque todo está en su sitio Y al alcance de su mano Y él no necesita verla Para saber en qué se ocupa Ahora me pongo a remender Ahora barro la casa Ahora riego las plantas Y ahora a estudiar mis lecciones Más Por esto mismo es conveniente Poner distancias por medio Hablaré con su padre Bien Lorenzo La Marisela ha adquirido los rudimentos necesarios Para comenzar a recibir una verdadera educación Y es conveniente Ponerla en un colegio En Caracas hay muy buenos colegios de señoritas Y creo que debemos mandarla cuanto antes Permanecen los tres sentados a la mesa Lorenzo frente a una copa con agua Marisela todo oído Lorenzo con su tazón repleto de café ¿Con qué voy a pagarle la pensión? Eso corre por mi cuenta Lo que te pido es tu autorización para proceder Haz lo que te parezca Entre tanto Marisela se muerde los labios Y enojada Ya va a levantarse de la mesa Cuando le viene una idea Sigue comiendo tranquila Y Santos cree que también acepta su proyecto Bien entonces Lorenzo Se hará lo acordado Y ahora Me voy que tengo cosas que hacer antes de ir a dormir Una nota Está Santos Luzardo de regreso a la casa Se ha detenido ante la puerta donde encuentra clavada una nota Toma el papel y... Se le escapa una sonrisa al leerlo Colegio de señoritas El mejor de la república Mujer Al menos Todo muy bien escrito Sin errores ortográficos Esto está rico ¿Sabes lo que es? Puro desayuno indio La cocinó la vieja ambrosia A la peonada le encanta Tres cazuelas de las grandes Como se jata en la panza a la peonada Comen y comen y comen Sin pareo Solos en la mesa Ella le sirve el plato Devierte el agua en el vaso Sin darle tiempo a que él lo haga Y entre tanto charla, charla Charla sin tregua Agradable la voz Delicioso el reír Pintoresca la conversación Graciosos los gestos y ademanes Y una animación y un chisporroteo de luz en los ojos Marisela Ya me tienes mareado Pero hable usted también, hombre de Dios Al mismo tiempo que tú Verdaderamente tendré que resignarme a hacerlo así Exagerado Esta mañana en el almuerzo fue usted solo quien habló Pero como si tal cosa Porque tú en otras muy distintas estabas pensando Te pondría en un apuro si te preguntara ¿Qué te dije? Miren qué gracia A que usted tampoco puede repetir lo que yo he dicho ahora También es cierto Pero no porque no te haya prestado atención Sino porque es imposible seguir el hilo de tu discurso Salta de un tema a otro O con una rapidez vertiginosa Entonces todo lo que uno hable deben ser discursos, ¿eh? Eso sería fastidioso Todo lo que se hable tiene que ser un discurso Como lo estuve yo esta mañana No he querido decirle eso Sino que cada uno tiene su manera de pensar Y así como piensa habla Usted puede estar hablando dos horas seguidas Como un aguacerito blanco Gracias por el signo No me has dicho fastidioso No es eso, señor Quise decir Sin que hable de la misma cosa Y al mismo tiempo Sin que se vea que va cambiando el asunto Mi manera es otra Sí, sí Tu conversación podría compararse A una serie de chaparrones Uno tras otro Pero aguaceros con sol Para devolverte la metáfora Con una galantería El diablo y su mujer peleando Pero nosotros no peleamos ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué he dicho? Se sonroja y suelta la risa, Marisela Claro está Como que ni yo soy el diablo ¿Sabes? ¿Qué? Ya se me olvidó lo que iba a contarle ¡Ay! ¡Así! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Sabes? La venadita que me regaló No era ninguna bendita Mire usted que va a tener venadito ¡Ja, ja, 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 ja! Pues estrémale las atenciones Ella le mira extrañada Al fin cae en malicia Y las mejillas se le enrojecen Mientras, por disimular Busca deprisa algo que obligue A pensar en otra cosa Pero lo que se le viene a la boca De golpe También es la risa ¡Ja, ja, ja, ja! Y ya no hay manera De que Santos Logre cambiar la situación ¿Y en cuál momento Ese animal Saltó la talanquera? Lo normal es que Ella ha sido El macho Quien haya venido a buscarla Me parece Que esa es una función De macho ¿No es así? El reír malicioso De Marisela Es algo tan diáfano Como ha sido La frase inocente Tan ajena A la moral Como el pecado De la venadita Usted es tremenda Muchacha ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Los hierros Ya están calientes? Con el alba Empieza la algarabía Del desmontrencaje O sea La separación En dos corrales Contiguos De las vacas Y los pecerros Mugen aquellas Y lanzan Estos Validos Lastimeros Ya está Candente El hierro Que maneja Pajarote Los tumban En el suelo Les marcan Las orejas Las señales De lato Y les pisan Las cabezas Para inmovilizarlos Mientras Pajarote Les aplica El hierro Candente Y a cada Pasada De hierro Traza Una marca Punta De cuchillo En un trozo De cuero Donde Se lleva La cuenta Observa Aquello Santo Soluzardo Creo Creo que ya Viene Siendo Hora De empezar A poner En práctica Los animosos Proyectos De reformas Del Civilizador De la Llanura Aplazado Todavía Concluida Concluida la El hierro En la noche Y con Con hoja De palma Tejía Los cinchos Donde Se prensa El queso Reforzar La Palos Paliques Pero Y después Unos corrales Abandonados Meter en ellos Unas cuantas vacas manzas y otras todavía bravas recogidas en el rodeo de mata oscura y dejar que todo aquello esté al cuidado del viejo remillo. ¿Será acaso así como Altamira se convertiría en un fundo moderno dotado de todos los adelantos de la industria pecuaria en los países civilizados? Así es como se trabaja de que será por aquí, con lo que da el mismo llano, palos de caramacate o macanilla, hoja de palma, cuero de red y rutina de siglos. Milagro que todavía exista el ganado que fue innovación introducida por los colonizadores españoles. Duro es decirlo, pero el llanero no ha hecho nada por mejorar la industria. Su ideal es convertir en oro todo el dinero que le caiga en las manos, meterlo en una múcura y esconderlo bajo tierra. Así hicieron mis antepasados y así haré yo también porque esta tierra es un mollejón que le embota el filo a la voluntad más templada. Todo eso debe ser como usted lo dice, doctor. Pero hay cosas y cosas, como eso de cruzar ganado que desde chiquito estoy oyendo decir que se necesita. ¿Para qué? Mejor es dejarlo, criollo. Purito, doctor. Es necesario civilizar la llanura. Acabar con el empírico y con el cacique. Ponerle término al cruzarse de brazos ante la naturaleza y el hombre. Ya habrá tiempo para todo. Por ahora, así como está, la que será dará su resultado. Solo que se amance el ganado ya, vamos ganando bastante. Aunque, ojo con el mal tiempo que anda rondando por arriba de la llanura. En cualquier momento pega a llover y si eso pasa, si eso se hace duradero, los caminos se ponen intransitables, doctor. Con las primeras lluvias comienza el retorno de las garzas. Aparecen por el sur en grandes bandadas hacia donde emigran durante el verano, sin que nadie sepa hasta dónde van. Fatigadas por el largo vuelo se detienen, balanceándose sobre las ramas flexibles del monte del garcero, o llegan sedientas hasta el borde de la ciénaga y el monte y el agua va cubriéndose de blancura. ¿Y tenemos que masacrar todos esos pájaros para cogerle las plumas? No, Maricela, no. Ella viene, no sé de dónde, a revisar la muda de pluma en estos montes y en la ciénaga. El garcero es un monte nevado al amanecer. Sobre los árboles, en los nidos colgados de ellos y en torno al remanso, la blancura de las garzas a millares y por donde quiera, en las ramas de los ornitorios, en los vorales que flotan sobre el agua fangosa de la ciénaga, la escarcha de la pluma desprendida durante la noche. Con el alba comienza la recolecta. ¡Ah! Yo quiero ir. Oh, eso es muy peligroso. Háblalo con Santos. ¡Uuah! Más peligroso que estar viva. Pero está bien, Antonio. Voy a hablarle al doctor. ¿Qué haces, Maricela? La joven interrumpe a Santos, que escribe una carta sentado a su mesa de trabajo. Yo quiero irme con el personal a recoger plumas. Irme, Maricela. Se dice irme. ¿Y para qué quiere usted recoger plumas? Quiero hacer un colchón y una almohada. Su colchón y almohada son de plumas. ¿Para qué necesita usted otro? A mi padre. Quiero convencerlo de que deje chinchorro. No responde de inmediato Santos Luzardo. Analiza. Y su primera determinación es negarle el permiso, ya que sacos con plumones hay en el cuarto de desahogo. Pero por primera vez ve él un gesto de amor en Maricela para con su padre. Por eso sonríe y con un gesto de la cabeza acentúa sus palabras de consentimiento. Vaya con Genoveva. Búscale. Dígale que venga acá. Los recogedores salen en Coriaras y terminan echándose al agua. Y con ella a la cintura entre babas y caimanes, rayas, tembladores y caribes. Desafían la muerte en gritos de arenga, porque el llanero nunca trabaja en silencio. Si no grita, no canta. No, Eva. No entren al río que es muy peligroso. Cuando llenen una saca se regresan. Con esa cantidad alcanza para un buen colchón. La lluvia desborda los caños e inunda los esteros. Y empiezan entonces a caer muchos pobladores de Altamira fulminados por la calentura. Gritando de frío. Castañeteando los dientes. Y se ponen pálidos. Y se van volviendo verdes. Y empiezan a nacerle cruces al cementerio. ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Levántese que Maricela tiene la fiebre! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Doctor, abra! ¡Maricela tiene calentura! ¿Qué tiene Maricela? La calentura, doctor. ¿Quién cura esas fiebres? La curandera. La vieja Toña. Ella sabe curar las matungueras y las enfermedades. ¡Manden a buscar a la vieja Toña! Y llama a Antonio. ¡Que venga con urgencia! ¿Sí? ¿Es usted, doctor? La flor de mi casa amaneció marchita. ¿Qué te sientes? Doctor, creo... Creo que es paludismo. ¿Me llevará la pelona? Ya fueron a buscar a la curandera. Esa mujer es muy buena con su rezo. Pero solamente reza. Te hace tomar una pócima que sabe a mil rayos. Yo eso no me lo tomo. ¿Qué va? No. Habrá que buscar un doctor. ¿Dónde? En 20 leguas a la redonda no hay uno. ¿Y medicinas? La malaria se combate con cloroquina. ¿Y me van a inyectar? Ni muerta. Son pastillas para tomar. Ah, bueno. ¿Hay más gente enferma? Tres peones. Aquí no puede morirse nadie. No creo que nadie se muera. El llanero es un agente fuerte. Me pregunto de dónde le viene al llanero su fuerza. Así tan hipato como es para resistir todo un día sobre el caballo, detrás del ganado, o con el agua a la cintura y su alegría para ponerle buena cara al mal tiempo. Ya se lo voy a explicar, doctor. De la moraleja de este pasaje que le voy a echar, encuentre la respuesta. Un día se presentó por aquí buscando trabajo uno de por los lados de Cunaviche. Se ofrecía como cimarronero, nada más y nada menos. Y venía muy mal montado. El matalón no podía con su alma. Y el apero era una tereca. Pero quedé mirando y le dije, bueno, amigo, bestia le ofrezco. Uno de esos mostrencos que andan alzados por la sabana. Póngale un veladero al que más le guste y luego lo amansa para su silla. Pero de aperarlo se encargue a usted. Yo tengo apero, me contestó el hombre, poniéndole la mano encima a su tereca y me agregó. Me faltan las risas. El guardabasto se me perdió. No, el fuste me lo robaron y la coraza no sé qué se me hizo. Pero me queda el sufridor. Así me contestó el hombre, que es nada más y nada menos que pajarote. Lo que le quedaba era el sufridor. Y él decía que tenía perro. Con que aplique el cuento, el sufridor, es decir, la voluntad de pasar trabajo. De ahí le viene al llanero su fuerza. Doña Bárbara Ella se llamaba Doña Bárbara Actuaron como Santos Luzardo, Lázaro Soto, Marisela, Lacey Domínguez, Lorenzo César Irigoyen, Pajarote, Abdel Soto, Antonio Alaen Jiménez y Genoveva, Marifefi Roche. Musicalización a Ilen Rivero, grabación, Yenquis González, efectos, David Cruz. Narrándoles, Samuel Urquía, quien les invita a escuchar el siguiente capítulo de... Doña Bárbara. Lunes y jueves, seis de la tarde, no te la pierdas, Doña Bárbara. Radio 3. Somos y estamos.